Bitcoin puede regresar a 50.000 dólares este mes. Ojo al dato, no nos engañemos, porque esa es una realidad que está ahí. Por otra parte, atentos al World Liberty Financial, que ahora vamos a ver qué narices es. Pero lo primero, argumentar claramente, porque a lo largo de estos días se está diciendo si los tipos de interés caen, Bitcoin puede caer. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Sobre todo, en el peor de los casos, que es que bajen 50 puntos. Hay mucha gente que dice, no, que bajen 50 puntos. No, no, no. Ese es el peor de los casos. ¿Por qué? Porque el mercado entendería que es una recesión. Y claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué significaría esto? Y vamos al grano. Estos son los recortes de tipos de interés a lo largo de, bueno, pues desde 1984. En el año 20, ¿vale? Se rebajaron por aquellos del COVID. 50 puntos básicos. Y bueno, en ese momento, todo cayó y luego subió. Pero bueno, no es una referencia que podamos tomar porque no es válido. El 31 de julio del 19, por normalización, algo lógico, se bajaron un 0.25. Y bueno, y de primeras, ¿qué hizo? El mercado caer. Después, subir. ¿Vale? Ahora bien, no son los datos de normalización los que me interesan ver. Que los vamos a seguir viendo porque nos quedan dos. Uno, que es el del 95, bajó 0.9 y luego ya subió. Y el del 84, que bajó, lo bajó un poquito y luego ya subió. Es decir, cuando es por normalización, el primer mes baja y después tiende a ir a la alza. Pero, ¿qué pasa cuando el mercado se lo toma como una recesión? Recesión, recesión, recesión. Pues que normalmente el primer mes cae, o sube, perdón, sube un poquito, sube un poquito. Bueno, este sube bastante. Un 1.4 está bien para el S&P 500. Y el resto de mercados, cuidado, bajes el ejemplo con el S&P 500. Primer mes, bueno, pues parece que no pasa nada. Y a partir de ahí, el ostión padre. ¿Sí? ¿Qué pasó en el año 90 con la recesión? Pues que era tan gorda y tan galopante que, bueno, 8,1 menos 19,8 menos 14,8. Y luego se recuperó un 3,5 en 12 meses. ¿Vale? Entonces estamos hablando de un mes, tres meses. Después, 19 y pico. Seis meses después, 14 y pico. O sea, esto es tremendo. Es tremendo. Entonces, muy importante si va a ser pan para hoy o hambre para mañana. Las medias nos dicen que ante una normalización, ¿vale? Lo vemos en la parte de abajo de la gráfica. Ante una normalización tenemos que el primer mes, pues cae una media de un 0,7 y después tiende a ir a la alza a lo largo de los siguientes meses. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero, pero, si viene una recesión, si es un corte por recesión y al final los mercados interpretan que son recortes por recesión, hay amigos. La media nos dice que el primer mes sube un 0,1 pero que luego cae una media de un 18. Luego cae en los siguientes meses una media de un 14% y en el siguiente año otra media de un 14%. Y esto es para todos los mercados. Hay gente que todavía piensa que Bitcoin es diferente, pero no, no lo es. ¿Tiene cosas buenas? Por supuesto que sí, muchísimas y por eso lo queremos y lo adoramos. Pero no es infalible. Por otra parte, atentos al World Liberty Financial, que es, bueno, pues la plataforma de criptodivisas de Donald Trump. Entonces, imaginaros, bueno, con la ayuda de sus hijos y algunos amigos, pues han anunciado el World Liberty Financial, es una plataforma de criptodivisas, pero sobre todo para qué, sobre todo es para préstamos, ¿vale? No se sabe todavía bien claro si va a haber intercambio real o no. Muy gracioso porque uno de los que lo están llevando a cabo, Giro, que dice que es el bastardo de la red, bueno, pues le van a dar caña. Y lo que pretenden es popularizar las stablecoins, convertir a World Liberty Financial en una plataforma de préstamos y en préstitos basada en el nuevo token World, WL, FI, Finance, ¿vale? Como su nombre indica, bueno, pues poco más que añadir. Veremos a ver si se convierte en exchange, si no, si solamente va a ser para una plataforma de créditos. Pero, ¿qué nos dice esto? Que si Donald Trump, que algo que ya sabe, gana las elecciones, pues las criptos estarán reguladas, evidentemente, pero se les va a dar más aire, bastante más. Porque yo creo que la Harris lo único que va a hacer va a ser, de momento, lo que está haciendo es aceptar que le donen todo ese dinerito en criptos, que es lo que acepta. Pero luego, ojo, luego ojo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es todo tu dinero, punto pelota. Bien, vamos al mercado, que es lo interesante. ¿Qué ha pasado hoy, señoras y señores? Bueno, pues de momento, fijaros en una figura que es importante que tenemos que ver aquí, en el USDT Dominance, el dólar títer, tenemos una vela que baja, tres que suben y otra que baja. Tenemos aquí tres soldaditos que se van a meter un castañazo. Esto es una configuración de continuidad descendente, ¿vale? Si fuera a la inversa, sería de continuidad ascendente, que ahora la veremos en el Bitcoin. Bien, pero no solamente ha pasado esto. Tenemos esta zona, vamos a ver cómo cierra el día. Si la pierde por debajo, estaría bastante bien. Con un patrón bajista, bueno, pues nos daría ya idea de irnos por lo menos hasta 5,5. En cuanto a Bitcoin, ¿qué ha pasado? Pues esta mañana, si no has visto el vídeo, te recomiendo que vayas a él, os lo pondré al final en los carteritos que salen ahí. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esta mañana hemos hecho una limpieza de gráficos, una cosita nueva, pues para ver un poquito dónde estábamos. Hablábamos de la presión en la que estaba entrando el precio en esta cuña. Para mí la ruptura es buena todavía, ¿no? Todavía no, ya la voy a explicar por qué. Marcábamos el TP inferior sobre este último impulso. Marcábamos el TP superior sobre este último retroceso. Marcábamos una principal zona de soporte y los dos pivotes importantes que tenemos por debajo. Y a partir de ahí, ya decíamos que los siguientes objetivos son los pivotes de esta línea de tendencia que está cerrando esta cuña descendente. Bien, todo ha ido bien en principio. Todo ha ido bastante bien. Anticipando, yo creo, el mercado, descontando lo que pueda pasar mañana. Mucho ojo mañana, porque lo he dicho, ¿no? Igual que el mercado ahora nos dice, ¡ay, qué bonito es todo, qué bien tal! Podemos tener una trampa y volver a entrar dentro de otra vez este triangulito, esta cuña descendente. ¡Ojo! ¿Vale? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos en diario, tenemos el mecanismo, bueno, la configuración inversa que teníamos en el USDT, tenemos una vela ascendente, tres descendentes, los tres soldaditos y nos vamos para arriba. Entonces, el siguiente objetivo lo tenemos ahí, 64.173, para luego ya llegar al TP. En fin, ahora, ¿lo importante qué es? Lo importante no es hoy, lo importante es mañana. ¿Por qué? Porque mañana llega esa noticia y cómo reacciona el mercado. Si el mercado reacciona y seguimos con una vela verde configurado y que confirme por fuera, bien, pero también puede pasar lo contrario, decir que ahora tengamos otra vela roja y nos volvamos a meter dentro. En teoría y en realidad, por esta configuración, que es de continuidad alcista, deberíamos ir arriba. Ahora bien, inmediatamente, no, podemos lateralizar un poco y luego seguir, ¿vale? Pasa muchas veces con este tipo de figuras. Bien, entonces, de momento, para soportes inmediatos los tenemos en 57.800, este toque que tenemos aquí, y soportes un poquito más serios todavía siguen estando en la zona de 52.53. Por la parte de arriba, en las resistencias, estamos trabajando en una de ellas, que son estos tierras que tenemos aquí en 61.600, y objetivo en 64 con una resistencia también interesante. Pero bueno, estamos en una bastante importante porque, fijaros cómo ha sido una zona de soporte, de soporte, de soporte, falsa ruptura, soporte, soporte, resistencia, resistencia, falsa ruptura, y volvemos otra vez a ese punto. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, pero está bien porque hemos hecho, hicimos un mínimo, hemos subido, hemos tocado la zona de resistencia, volvemos a recoger dinerito, pasamos y empezamos a romperlo. Eso está muy, muy bien. Importante, cómo cierra el día y que siga así. Todavía tenemos fuerza de sobra, tanto en diario como en cuatro horas, ¿vale? Para seguir subiendo, ahí no hay ningún problema. Y en una hora, lo que nos dice es que estamos llegando otra vez a una zona de RSI, bueno, pues muy arribota y que quizás, quizás, aquí es lo que debe, bueno, formar una banderita. Si en rango horario empezamos a formar una banderita que se nos relaje un pelinero RSI, sería bastante majete para alcanzar la zona de los 64. Entonces, bueno, de momento los 60.500, perdón, 61.500, más o menos, hemos estado aquí, según, depende del exchange, ¿vale? Pero en este caso, hemos estado en 61.320, bueno, pues más o menos, la zona de 61.300, 61.500 en todos los exchanges va a hacer de una pequeña resistencia en cuanto a banderita y a ver qué decide el mercado. Fijaros cómo ahora las configuraciones de las velas son súper importantes. ¿Por qué? Porque vemos que hemos tenido en rango horario dos velas muy buenas, una del 2.20 y otra del 1.44. No son grandes porcentajes, pero la ruptura de esa línea sí es muy buena. Y ahora estamos haciendo una banderita con los volúmenes ya cayendo, ¿vale? Cayendo bastante. Entonces, bueno, cuidado, por eso lo digo, cuidado con la configuración al día de mañana, a ver qué tal, ¿vale? Cuidado, no vayamos a cazar el oso antes de haberlo, perdón, a ponernos la piel del oso antes de haberlo cazado. En cuanto a las medias móviles, en una hora nada que hablar, todas rotas. Si nos vamos a cuatro horas, igual estamos todas por encima, perdón, en cuatro horas aquí, estamos todas por encima. Y en diario, de momento, la media de 100 es la que nos hace de taponcillo. Yo creo que vamos a ir a por la de 200, lo dije en los días anteriores, que es el objetivo de todo este movimiento. Y bueno, en principio, ir a por la de 200 sería una cosa muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es solamente una configuración en cuanto a medias, sino que también hay que tener aquí una configuración chartrista bastante clara, que es este hombro con esta cabeza y con este otro hombro, que nos llevaría a un puntito súper importante, en el cual cruza con la media de 200. Si la pasa un poquito y hace pullback, ideal para luego salir arriba. Si es que cumple, ¿vale? Porque todas estas cosas ya sabéis que son relativas y no tienen por qué cumplir. En cuanto al total market, bueno, intentando romper nuevamente, igual la misma configuración, alcista. De continuidad alcista, intentando romper el 50% del canal, zona de los 2,05 trillones, muy bien. Por su parte, Bitcoin rompiendo el 58%, punto en el que no estaba desde el año 21, si no me equivoco. Vamos a ponerlo mejor en semanal, para verlo claramente. La última vez que estuvo la dominancia aquí, o en esta zona, cuando la perdimos en marzo del 21, ¡ostras! Tremendo. Está muy, muy, muy bien. Ya dije yo que cuanto más subiera, mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque luego viene toda esta caída que llegará, esa caída llegará de la dominancia de Bitcoin. ¿En favor de qué? En favor de las altcoins, de las altcoins. Pero bueno, que haya roto la línea de tendencia, nos dice mucho de la potencia que tiene todo esto. Es brutal. Bien, ¿qué pasa con el dólar? De momento aguantando en la zona, hasta que se bajen los tipos de interés, que me imagino que caerá. Y, ¡tachán! ¿Qué pasa con las altcoins? Pues están, algunas están flying, y otras no tanto, pero la mayoría están flying. Vamos a verlo. De una forma muy, muy rápida. Aidex, Neblio, Step, Presearch, cayendo, TIR, bueno, cayendo, 3,5%, 4%, o sea, nada, 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 nada. Coti 1,1,17. Están aquí, pero ya han roto su línea de tendencia, buscando pullback y zona de soporte. Lo está haciendo muy bien. Vamos a la parte positiva. Bueno, los cortos de Bitcoin, evidentemente, con esta subida, pues suben un poquito. Es algo que es lógico. Melos, 21%. ¡Tachán! Ya estamos en la parte superior. Decíamos que teníamos mínimos ascendentes. En una parte horizontal. Y tenemos fuerza de sobra. Si el mercado sigue así. ¡Bum! Tenemos objetivo 1 en 0,028, y luego ya a los 0,033 y pico. ¿Vale? Tía, Dev, Sui, también, muy bien, 10 y pico. A la zona horizontal, que tiene que romperla. Tenemos ahí marcadita. Tao, Tao, Tao. Está pegado un 10%, igual a por la zona de resistencia. Lo están haciendo de lujo. Lo están haciendo muy, muy, muy bien. LPT INJ, 861, a por la línea de tendencia, atacándola. ¿Veis? Perfecto. Están todas en un punto de ruptura súper importante. Pantone, 8,76. Ya lo habíamos de ver como esta línea era lo importante que tenía que romper. Ya la ha roto. Puede ser que luego haga pullback. Hombro, cabeza, hombro. Hace pullback y nos vamos para arriba. Puedo hacerlo directamente. No tiene por qué hacer el pullback. Tenerlo muy en cuenta. REN, ALPACA, NIAR, FET. También un 7,67. Ya hizo su ruptura de la línea de tendencia. Su pullback. Y bueno, pues está intentando ir a la raza. Con igual si hombro, cabeza y hombro. Pullback y para arriba. RIO, 6,98. A por la línea de tendencia que tiene que atacar. De momento ha pasado la resistencia. Me apoyo en ella. Técnicamente perfecto. Y a seguir. Tenemos BAN, BIM. BAN, BIM. Vaya tela. SNX con un 6,64. Igual línea de tendencia rota. ARDR. SLK, SIP. Polis. También anda por ahí. RUNE. Con un 5,70. Bastante bien. Igual línea de tendencia rota. Polis. 3,4 de lo mismo. La línea de tendencia ya la rompió. Ahora le toca trabajar. ¿Qué más tenemos por aquí? SIS, 5,40. HOT, AXX. Los AXX también andan por ahí. Contra el euro. No andará muy lejos contra el dólar. Y bueno, pues ya estamos por debajo del 5%. Que bueno, tampoco es algo que sea muy de notar. No son sus ganancias en este mercado muy importantes. Pero sí por lo menos hay recuperaciones. Por aquí anda, SAN. Madre mía. La que tiene. A ver si termina de salir adelante. Los AXX, 4%. Igual, 3,4 de lo mismo. Tienen ahí un papelote importante de rebote. A ver, yo digo. A mí no me cabe la menor duda de que llegarán a este máximo. Y lo van a pasar. 190%. ¿Vale? O sea que bueno. Eso ya. Luego cada uno planifica como quiera. NACA, 4%. Muy bien. Ruptura de línea de tendencia. Y cuidado con NACA. Que me han dicho que es de goma y esto va volado, volado. En fin. Todas estas son mis sensaciones, mis sentimientos respecto del mercado y mis conclusiones. Conclusiones. Puede que no te gusten. Puede que no sean las mismas que las tuyas. Son las mías. Simplemente yo las comparto. Y mi sentir es ese. Así que poco más que añadir. De momento estos señores de los fondos han dicho que nos paramos en la zona de resistencia. Y a ver qué pasa mañana. Si la rompemos o si volvimos atrás para coger dinerito nuevamente. Vamos a terminar con Bitcoin. Me interesa mucho cuatro horas. Vamos a ver qué banderita hace en la zona. Porque bueno. Esta subida de un 3,5% no es que sea bestial. Pero para lo que vamos teniendo pues no está mal. Y sobre todo técnicamente esa ruptura. Me interesa mucho ver cómo se comporta en cuatro horas. Si hacemos pullback. Si no hacemos pullback. Si va a seguir haciendo banderita y luego subimos. O directamente volvemos a entrar en la zona. Y nos dan por el orto. En fin chicos, chicas. Lo que digo siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.